Creo que es un éxito, estamos contentos, como decís, se acompaña el día, la organización está muy prolija, la gente se enteró que eso es importante y lo más importante de todo es que puedan venir acá, hacer sus trámites, evacuar sus consultas en este operativo que vinculó al Santa Fe más cerca, que es una manifestación, digamos, que tiende a la multiagencialidad del gobierno de la provincia de Santa Fe, en conjunto con el gobierno municipal de Firmat. Así que en este contexto es que estamos con el operativo DNI, pasaporte, y mucha gente veo esperando para hacérselo, así que bueno, estamos contentos también porque este es el último operativo del interior del año, lo hacemos en Firmat, que es donde lo comenzamos hace más de dos años ya, y cumplimos este año con más de 20.000 DNI, pasaportes y partidas entregadas, así que creo que en torno a poder garantizar lo que siempre decimos es la puerta de entrada al resto de los derechos, que es el derecho a la identidad, creo que hemos podido hacer nuestro aporte, así que nos deja muy contentos. Lo bueno es cuando uno ya habla de estadísticas, la cantidad que vos mencionabas es la confirmación de que esto es necesario. Sí, totalmente. Nosotros al comienzo de la gestión, el gobernador Omar Perotti nos dijo que teníamos que estar en todos lados y que teníamos que poder acercar los diferentes servicios, independientemente de cuál haya sido la historia de esos servicios. Uno cuando mira a veces el esquema de justicia lo piensa un poco descindido de lo territorial y de la cotidianeidad de los vecinos, y creo que hemos podido invertir esa lógica, por eso estos más de 20.000 DNIs en más de 14 departamentos de la provincia, más de 100 localidades y muchos barrios de Rosario y Santa Fe cierran hoy en este contexto y en este número, que no es un número, sino que son soluciones hacia los santafesinos y santafesinas. Bueno, Betiana, siempre es bueno remarcar que cuando uno trae una propuesta hacia los barrios la gente es parte de eso porque es el gran objetivo. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque siempre venir al barrio, a los distintos barrios de la ciudad, para nosotros es un gusto, tenemos siempre un muy buen recibimiento por parte de la gente, de los vecinos, así que bueno, es un gusto estar acá, realmente hemos recepcionado, evacuado varias consultas, yo veo que todos mis compañeros están trabajando y en contacto con vecinos, así que bueno, es un gusto habernos trasladado, casi somos más de 23, dependencia de la municipalidad, que no hemos trasladado al barrio, también sumado provincia junto con el registro civil, así que también estamos contentos de poder coordinar tanto el estado provincial como el estado municipal juntos para que el vecino pueda estar un poco mejor y tenga el estado más cerca, así que bueno, ese es el objetivo que nos planteó nuestro intendente Leonel Maximino, que acá lo estoy viendo, que también nos acompaña, bueno, estar siempre cerca del vecino y facilitarle en la medida de lo posible en lo que podamos facilitarle un poquito más la vida. ¿Será el último operativo del año teniendo en cuenta la fecha? Va a ser el último operativo, la verdad que hicimos un buen balance porque estuvimos en varios barrios de la ciudad, en todos tuvimos una muy buena recepción y si bien estamos en la muni, estamos cerca, no es lo mismo que venir al territorio, por eso realmente nos gusta, bueno, y el año que viene también tenemos pensado seguir repitiendo loco más, cada vez sumamos más prestaciones y servicios que se van sumando en cada operativo. Gracias. 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 Gracias.